¿Qué podemos hablar de la clasificación? Lo intentaste, lo intentaste en la primera, te la sacaron porque allí había sido un vueltón también. Sí, después por suerte pude hacer una vuelta parecida o un poquito mejor, así que estuvo bien. Difícil situación, digo, para poderse rehacer nuevamente cuando ya uno había usado el neumático. No, porque en este circuito me está permitiendo más de una vuelta, de hecho mi mejor vuelta fue la tercera recién, cosa que debe ser una de las pocas veces que me pasa. Creo que es la condición del frío, del asfalto y del viento, es como que no sobrecalienta la goma y permite más de un giro rápido. ¿Jugó el viento un rol importante a la hora de clasificar? Sí, sí, está bastante más difícil la pista que el entrenamiento porque hay más viento y más polvo por el trazado. ¿Cama la atención la diferencia que hizo Ursera? Sí, pero bueno, felicitarlo a él y a su equipo, habrá que trabajar para mañana y esperar a ver cómo quedamos finalmente. Gracias, Gustavo.